Ya estamos con nuestra próxima invitada, que le agradecemos muchísimo que haya acortado la atención en su consultorio. Recibimos a la doctora Marcia Esturno, dermatóloga. Ella, ¿cómo estás Marcia? Muchas gracias por estar en Informadísima. Hola Cecilia, un placer hacer un recreo con ustedes, un buen día para todos. Te agradecemos mucho porque has estado desde temprano, estás trabajando allí en tu consultorio y bueno, has hecho un alto para poder atendernos. Marcia, ya arrancó el verano, este año se notan las temperaturas mucho más altas que lo que veníamos en otras oportunidades. Bueno, vamos a hablar de cosas básicas, pero no por ello menos importantes. Sí, Cecilia, empezó el verano hace poquito, según los calendarios, pero bueno, nuestro clima es muy especial y los cuidados son de todo el año y ahora más intensivos, más expuestos, ahora que podemos salir está bueno aprovechar el aire libre, pero con responsabilidad. Yo siempre les digo que hoy ponerse protector solar y cuidarse con los horarios es como cepillarse los dientes, como comer bien, como hacer actividad física, ¿no? incorporarlo en ese pack y tenerlo como rutina, ¿no? Antes de salir a hacer actividad física, ponerse protector, gorro, anteojos, ¿no? Los lentes que protegen los ojos también es muy importante, el gorro, el gorro cabelludo en el varón que no tiene cabello, la mujer que tiene pero que se le quema la raya donde tiene menos cabello, ¿no? Son lugares muy expuestos todo el año y ahora más aún, ¿no? Eso para andar todo el día. Después ya cuando estamos en pileta, en playa, incluye también todo el resto del cuerpo, porque alguien, la mayoría dice, no, me pongo protector solar en la cara, en el escote, bueno, que por suerte es así todo el año, ya están acostumbradas sobre todo las mujeres que se cuidan, y ahora, además, ¿no? Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen la forma de la juventud, que es lo que yo les digo, tienen la posibilidad de toda esta educación que tuvimos durante años con el sol y el protector solar sigue siendo el mejor aliado y bien utilizado, el que nos protege de la radiación, que es, ¿no? Que una crema te proteja de una radiación sigue siendo asombroso, ¿no? Claro. Dos cosas que quiero puntualizar que me encantaron. Primero, esto de tomarlo ya como un hábito, como cepillarnos los dientes, como comer sano, esto de protegernos, no en verano, usar el protector todo el año, proteger nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo. Y la otra cuestión, que es verdad lo que decís, los jóvenes a lo mejor no valoran o no se dan cuenta que nosotros, a su edad o cuando éramos chicos, no existía el protector. Por lo menos hablo de mí, de mi edad, cuando yo era chica, no existía el protector. No. Y vos sos una fiel representante de ese déficit, ¿no? Con una piel tan clara, ojos claros, cabellos claros, el daño que fue acumulándose. Vos hace años que no tomás sol y sin embargo seguís teniendo la patología crónica de haber tomado sol y no haber tenido cuidado en otros años. Hace 20, 30 años que vos no tomás sol. Claro. Pero igual tuviste las secuelas, que es lo que uno les recuerda a los jóvenes, que hasta los 18 años acumulamos el 80% de la radiación de toda nuestra vida. O sea, nos queda un 20% que es muy poco. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años acumulamos el 80% de la radiación por el tipo de actividad que hace el niño, el adolescente y ya tenemos esa memoria cubierta, digamos. Sí. El fisco duro de 80% está cubierto y el resto nos queda poco para el resto de la vida. Que le diste una vueltita, no querías decir la palabra, decilo porque yo no tengo problema y tenemos que empezar a acostumbrarnos a decir, hablar del cáncer de piel en sus diferentes formas. Le diste una vueltita para ser más elegante porque sabés que yo no tengo problema y está bueno contarlo y mostrarlo. Pero esos recuerdos de chica que empezaba la colonia, iba dos días y al tercer día tenía que abandonar porque mi piel era toda ampollada, ¿no? Tengo esos recuerdos. Sí. Y este recuerdo va de la mano del concepto que tenían que curtirse. Se tienen que curtir. Que el primer día se queman y después ya está. Y eso es lo que daña, ¿no? Esa inflamación rompe todo, deja cicatrices, deja secuelas y años después vamos a ver la enfermedad con pecas, con arrugas, con manchas y con lesiones premalignas y malignas, ¿no? Exacto. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente de todos los cánceres. Claro. Por suerte, los más frecuentes son de comportamiento benigno, pero ¿para qué vamos a estar sacando unos pedazos si podemos usar protector y evitar eso? Exactamente. Entonces, por un lado la juventud y la salud de la piel y por otro lado la enfermedad también está presente. Con usar una crema hacemos prevención de las dos cosas, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? El envejecimiento precoz de la piel, el primer daño es el sol. Después, bueno, todas las otras cuestiones. Y también a tener en cuenta, Marcia, a ver también, mirá, hablando de recuerdos, que eso sin duda han quedado en mi mente, pero también han quedado en mi piel, de ir un día a la playa, que no había sol, esa resolana, y vine con una quemadura de segundo grado en mi cara, ¿no? Todo el cuerpo tapado porque no había protector, pero mi cara inflamada. También tengo ese recuerdo. O sea, ojo también cuando creemos que el sol no está pleno, pero los rayos también continúan quemándonos. Exactamente, sos una experta. Es así, ¿viste? Que no, pero estaba todo nublado, estaba todo nublado de haberlo vivido, además. Y sacás conclusiones clarísimas. Claro. Mientras haya una sombrita, mientras uno ponga la mano, ponga algo y dé sombra, hay radiación. O sea, el día que está diluviando o está negro el cielo es donde no va a haber radiación, pero cuando está nublado uno tiene luz, o sea, que hay luz visible, hay radiación. Y ahí te engañás y si en la costa nuestra que hay viento, hace frío, ¿dónde te vas a poner? Al sol, al reparo, pero donde hay más luz y donde está calentito. Si calienta, hay radiación. Si hay luz visible, hay radiación. Y te vas a quemar. Es lo mismo. A partir de qué edad, en los pequeños, uno puede empezar a ponerle protector. Yo creo que los niños, está protocolizado que a partir de los seis meses recién pueden usar protector solar. Después de los seis meses. Eso es el protocolo. Pero si vos llevas al nene en el carrito antes de los seis meses y ves que las piernitas y las manitos están bronceadas, debería usar antes también. ¿Por qué ese concepto de más de seis meses? Porque se supone que hasta los seis meses los chicos no deberían estar expuestos. Pero uno ve bebés en la playa de un mes, de dos meses, de tres meses, de seis. Los ves. Entonces es preferible ponerle protector ropa. O sea, lo ideal para los bebés antes de los seis meses y después también es la ropa con protección UVB. Que son ropitas con manga larga, pantaloncitos, mallitas, gorritos. Todos tienen ya incorporada la protección en las telas estas nuevas e inteligentes y que ahora son accesibles. Eso es lo mejor. Y los lugares que quedan expuestos hay que usar protector. Que bueno, ese es el concepto. Que bárbaro. Me quedaron varias cosas esto de para que se curta, que es muy común escucharlo, que se queme, que tome sol, que se haga hombrecito, ¿no? Que se vaya quemando, que se vaya curtiendo. Bueno, cuando ya, bueno, toda una generación como somos nosotros, nuestros padres, nosotros hemos estado al sol sin saber, sin cuidarnos, sin protegernos muchas veces porque no estaban estas cremas. Hoy, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vemos algo en nuestra piel? Hoy, el conocimiento de uno mismo, uno es el primero que se va a detectar algo, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes cuando les hago el control que lo primero, el primero que se va a detectar, si tiene un lunar marrón y se puso negro o el borde creció o pica o se elevó o sangró, bueno, y ahí ni hablar. Pero el primero que se lo va a detectar es el paciente. Entonces tiene que darse cuenta de esto. Hay una lesión, un tipo granito que no se fue en un mes, hay que consultar. Algo que es inflamatorio en un mes desaparece. Algo que es tumoral persiste en el tiempo. Entonces, si aparece un granito, una manchita roja, marrón, de cualquier color y no se va en un mes, hay que consultar. Bien. Y si tenía algo previo y cambió, también hay que consultar. Si es algo previo, con más razón. Bien. Creo que en esto de tomarlo como hábitos, así como cuando vamos a hacernos un chequeo que antes era solo el análisis de sangre, de orina, ahora hemos incorporado la parte cardiológica sin tener nada, hay que también incorporar la parte dermatológica como una prevención, como un control más, ¿verdad? Exactamente. Si hay factores de riesgo, una vez al año o según qué paciente va a requerir más de una vez. Pero si no es una vez al año y si no hay ningún factor de riesgo, bueno, está estandarizado que cada dos años. Y si hay algo en ese año se va a detectar, eso es lo bueno. Que en el hígado por ahí no te lo ves, pero en la piel lo ves, lo detectás, lo tratás y se cura. Y es menos que el PAP, digamos, con respecto a nosotras es menos que el PAP. Claro. No duele, es algo que tenés que desvestirte y mirar. No duele, no molesta y previene algo muy importante. Sin dudas. Tal cual. Bueno, quedó bien claro el tema del cuidado del sol, de los horarios, proteger los ojos también. También, como decías, ¿no es el anteojo esto de no comprar cualquiera porque no están con los rayos? El vidrio es muy importante también. Muy importante. Muy importante que bloquee la radiación y los reflejos y no esos que hacen como una lupa. Hay anteojos que no son aptos, al contrario. Van a ser como una lupa y te pueden dañar, al contrario. Entonces, bueno, usar buenos, sobre todo a la gente que tiene problemas y produce, ¿no? El sol produce melanoma a nivel ocular también, produce... Ah, ¿a nivel ocular también? Sí, es uno de los lugares donde hay melanocitos. La piel y los ojos comparten el mismo origen y comparten esta patología también. La anoma existe a nivel ocular también, por eso uno desde la dermatología también insiste. Esto lo ven más los oftalmólogos, pero la recomendación, ya que estamos con el gorro, el protector, los lentes, todo. Todo, todo. Viste, y ahora que vienen gorros y sombreros y cosas tan lindas, hay que aprovechar e incorporarlo como a la moda. Hoy que salí al centro y algunas cuadras me daban el sol, dije, ¿por qué no me traje un sombrero? ¿No? Viste que ya te molesta y ya tiende a cuidarse hasta para salir, nada, unos minutitos, ¿no? Porque me siento como expuesta. Marcia... Y aparte ahora... Sí. Ahora hay, perdón, hay colas para entrar a todos lados. Antes hacía frío, entonces ibas con la campera, ahora tenés que ir con los lentes, el protector, el borro, el sombrero, porque hay colas afuera en todos lados, ¿no? No es poca cosa. Claro, y pongamos la moda de la gorrita, el sombrero, aún en la calle, no solamente en la pileta, sino también en la calle, porque, claro, es verdad lo que decís, te da la vereda del sol y sonaste. Y ahí sonaste y no elegís el horario, vas cuando podés y así, bueno, es un factor más para cuidarse. Los otros días vamos a recordar a la gente de la radio que estamos dialogando con la doctora Marcia Esturno, dermatóloga, con una amplísima trayectoria y reconocida por los mejores médicos a nivel mundial. Esto lo digo porque cuando me derivaste a un médico muy importante de la Argentina, me habló maravillas de vos y eso, bueno, te tenemos acá, sos amiga, simple, tan agradable, pero bueno, también hay que reconocer, hay que reconocer eso. Muchas gracias. Te lo quería decir, ya te lo dije personalmente, pero en público también vale la pena. Me decía, es la número uno en dermatología, así que, bueno, nada más ni nada menos que el doctor Abel González. Así que estamos hablando de una eminencia a nivel no solo nacional, sino mundial. Y bueno, fue tu profe y habló maravillas de vos. Y hablábamos los otros días mientras hacíamos el control. Me contabas esto de la pandemia, que me pareció muy interesante, Marcia. ¿Qué pasó con la cuarentena que se extendió más de lo esperado, de lo pensado? Nuestra psiquis, ahora ya descubrimos todo lo que pasó para bien y para mal. ¿Y qué pasó con nuestra piel? Bueno, con la piel y la pandemia, ¿no? La pandemia llevó a un estrés sostenido en el tiempo. El estrés es bueno, el estrés es necesario para hacer cualquier cosa. Uno sin estrés, ¿no? Cuando te persigue un animal, entras en estrés, te salvaste del animal, en el caso de la prehistoria de los dinosaurios, pero ahora no sabemos quién nos persigue. Entonces, no vemos al dinosaurio, no termina nunca la persecución. A eso se le llama estrés crónico. Y el estrés crónico aumentan sustancias en el cuerpo, como por ejemplo el cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol es muy bueno porque no podemos vivir sin él, pero cuando es sostenido en el tiempo y todo el mecanismo de estrés crónico, va a dar una redistribución del flujo sanguíneo, por ejemplo, en la piel, y va a dar una piel seca, una piel en los nutrientes, como el cuerpo tiene un informe que tiene que correr y escapar, que está estresado todo el tiempo, todos los nutrientes van también a los músculos. Entonces, esa redistribución de los nutrientes y del agua va a dar una piel seca, una piel que va a envejecer más rápido, va a tener mayor flacidez, y el cortisol produce todos estos mecanismos de redistribución y la adrenalina, la no adrenalina, a nivel sistema nervioso central, como vos dijiste, ya sabemos todos los trastornos que ha producido, y a nivel de la piel y del cuerpo en general es esto, como un envejecimiento precoz, el estrés sostenido ya se sabe, ya se sabe que produce eso, y lo que va produciendo en el tiempo es esto también, la oxidación, uno necesita para tener energía en la célula, usa el oxígeno y produce unas sustancias tóxicas en la célula que se van acumulando, cuanto más rápido es ese proceso, más se acumula, más daño hay de las células irreparables, son distintos modelos de daño celular, pero bueno, esas toxinas quedan dando vueltas, como que vos para andar en auto necesitas nafta, que a su vez producís un humo y a su vez se gastan las piezas, en el cuerpo el estrés crónico estaría produciendo esto, esta incertidumbre, el encierro. Con lo que estás diciendo, ¿cuánto envejecimos Marcia? Y hay estudios que hablan de 10 años, depende de cada edad, se van a notar más o menos o hay gente que no, pero son estudios pequeños, pero la explicación es esta, el estrés crónico va a dar toda una repercusión y una redistribución de riquezas en el cuerpo donde menos lo necesite y va reservando para otros órganos. Y el promedio son 10 años. 10 años. Y aparte... Ha provocado todo un trastorno en todo el organismo, claro, el estrés crónico desestabiliza, desacomoda todo. Todo, todo. Ya uno siempre estuvo acostumbrado a vivir en el estrés crónico, algunos más, otros menos, pero bueno, sumado a este, hubo más gente estresada y siguen, ¿no? Más, depende de las edades y de las actividades que hayan podido hacer, pero el que estuvo y seguimos y vamos a seguir, esto sostenido en el tiempo es dañino el estrés, ¿no? Y provoca todo esto en la piel, piel seca, piel flácida, opaca, ¿no? Sin brillo, con todo lo que uno conoce. Por otro lado, que el sol también es un factor, la dieta es otro, el sueño, el tabaquismo, pero bueno. Bien, a tener vida sana, a cuidarnos, a protegernos, consultar anualmente al dermatólogo para prevenir. Y bueno, la piel es el órgano más extenso que tenemos de nuestro cuerpo y que muchas veces nos empezamos a ocupar cuando nos vamos haciendo grandes. Exacto, sí, ahora igual lo que yo he visto y lo que se vio en la pandemia es mucha demanda, a su vez a través de las redes han adquirido gente muy joven hábitos de cuidado. Lo que yo veo ahora, antes el promedio de cuidado era 27 años, ahora para mí, en mi consulta este año, bajó a menos de 27 años. Cuando se van aproximando a los 30, empiezan a demandar cuidado, pero este año fue más temprano. Bien. Y mucho zoom también provocó un trastorno de la imagen corporal que también demandó mucho tratamiento, ¿no? Viste que estás horas adelante de una cámara, uno no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Claro. Exacto vos que trabajás en esto, pero el estar frente a una cámara dando clases o tomando clases o trabajando, empezaron a haber muchos defectos, ¿no? Estaban antes, pero no lo veíamos. Ah, mirá, qué interesante este dato que no lo había tenido en cuenta. Claro, como que se están automirando todo el tiempo. Todo el tiempo, es tremendo, es muy cruel. Qué bárbaro, claro, mirá. Uno no tiene tantas horas de mirarse. Claro, es un monitor permanente ahí que está todo el tiempo y marcándote cositas y defectos. Marcia, como siempre, un placer desearte lo mejor en estas fiestas y, bueno, gracias por este tiempo que sabemos que estás muy, muy ocupada. Algún pacientito ahí que quedó esperando, pero, bueno, agradecerte mucho esta charla con Informadísimas, con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias por la invitación, un placer y, bueno, ya nos veremos el año que viene, si Dios quiere, y muchas felicidades. Sin duda. Y felicitaciones por el nuevo programa. Ay, bueno, ya vendrás aquí al piso cuando se pueda y esté permitido para seguir charlando y tratando porque siempre nos interesa la prevención y de eso se trata. Gracias, Marcia. Te quiero mucho. Un placer, será. Sos una gran persona, ¿eh? Muchas gracias, un placer. La doctora Marcia Esturno, dermatóloga, ella estuvo aquí en Informadísimas, bueno, dándonos muchos tips para tener en cuenta con el cuidado de la piel, ¿no? ¿Ah?